Yo mujer ella dice Ayme yo, era mujeron que estaba hablando Joselito es que usted lo agarra mal Yo lo único que le digo que usted no tiene vicio fue Joselito no tiene vicio No mujer ella como es Usted vaya Como era? El único vicio que tengo es de furia ¿De qué? Dale y espera Joselito no fuma No toma No chupa No mujer ella ni hombre ella Uy a vida Que bello esto Uy ¿Mujer ella usted? ¿Mujer ella? No mujer ella o no mujer ella? Mujer ella Me gusta la mujer Aquí le vamos a picar algo Joselito Y lo otro Lo que pasa es esto Él lo ve mal que le digan que no mujer ella O sea lo más correcto es tenérselo una Pero usted dice que es mujer ella O sea Ese es un vicio pues Y yo dije yo que no tenía vicio Si tiene más de una Con una no alcanza Ajá Entonces ¿Cómo es la cosa? Joselito no No chupa No toma No toma No fuma ¿Qué más? No mujer ella No mujer ella No hombre ella No hombre ella Pero yo entendí Yo entendí Yo entendí No